El trabajo que se está realizando es tratar de que las familias tengan otro tipo de vida, que ya no tengan que emigrar a otros estados, incluso al extranjero. Los trabajos, los apoyos que nos han brindado de parte de Romasagua, pues ha sido de mucho beneficio para nosotros. La finalidad de estos proyectos es que cada una de las comunidades que son de alta y muy alta marginación, pues vayan mejorando la calidad de vida. Soy Natalia Galindo Moreno, comunidad de La Trampa Grande, municipio de San José del Rincón. Ya pues nos ha ayudado mucho, porque comprábamos la verdura en la tienda y ahora no, gracias a Dios, pues ya queremos las espinacas, ya vengo y las corto, los quelites, ya lo tenemos a la mano. El objetivo principal es que cada una de las comunidades, como sus familias, vayan bajando esa pobreza extrema en la que ellos viven. Gracias a ustedes que vienen a ayudar a los pobres. Yo soy Juana García González y vivo aquí en este lugar, Cañada del Sauco. Del gallinero que los dieron, pues nosotros sí seguramos que sí los sirve para unos animalitos que queremos tener. A ver si con esos animalitos los ayudamos en algo. Conjuntamente con el huevo de los gallineros, lo que es carne y huevo, bueno, pues ya se balancea. Y eso permite que de una u otra manera las familias, tanto los niños pequeños, los papás, los abuelitos, tengan una mejor alimentación. A veces teníamos que ir a traer el agua en los arroyos y ahorita pues ya con esto ya no, porque ya tenemos el agua aquí. Las cisternas de ferrocemento, hay en comunidades, lo comentaba, de muy alta marginación, que no cuentan con agua potable. La misma institución les implementa lo que es todo el material, así como las canaletas y tubos y también unas trampas. La niña Sánchez de aquí de La Trampa Chica. Yo la verdad sí me ha ayudado mucho la estufa porque allí le hago las tortillas para mis hijos. Y pues ahora sí que cambió mi vida. Cuando llegaron estos apoyos a mi hogar, pues cambió mi vida porque antes pues mi vida era muy diferente. Ahorita con la estufa se ahorra más leña, no se ocupa mucho, se evita la contaminación a sus pulmones de las mismas familias. Han evitado ya más la contaminación en los pulmones, más para las mujeres que son los que sufren más. La fundación tiene como objetivo que las familias mejoren, que las familias vivan mejor, que las familias ya no carezcan de alimentos. Que puedan ellos tener a la mano, producir sus propios alimentos, desarrollen capacidades nuevas para poder producir sus propios alimentos sanos, libres de agroquímicos. Lo importante dentro de la fundación es involucrarle a las familias que todo lo que se produce, tanto de hinderos, tanto de hortalizas, sean puramente sorprendentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!